Música 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 La ciudad de Guadalupe No, 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 no. There does seem to have been a lot of erosion of the sand, a lot of the beaches have just, are now stones. Within the next 50 years, parts of where we're living now will no longer be under water. Connecting the Climate Challenge connects communities in Nepal with communities in Scotland who have different but complementary experiences to climate change. To learn from each other's lived experiences and join forces to tackle the climate crisis and become responsible global citizens while building long-lasting bridges between their communities. We work with schools as entry points to the communities and use a highly interdisciplinary approach that includes digital technologies, science, art and media as platforms to educate, raise awareness and problem solve. Not only working across multiple geographies, schools are covering the main climatic regions both in Nepal and in Scotland but also involving multiple sectors. We work with teachers, educators, environmental researchers, artists and filmmakers. Both in a group of graces, scientists, 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 scientists and scientists, 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 scientists and scientists. Students you can't believe the fact that they don't feel about anything they want to get into our background or objective in control. The whole industry and the cultural industry has no place in the environment. You can find the cultural infrastructure and the environment of the landscape of the land. en la ciudad de la ciudad de México. El gobierno se ha de seguir en esa época con el contexto del mismo. Se dice que es un problema de la situación de la salud, de la ciudad de la ciudad del Fuliscar, la situación de la planta nadie le parece. El cambio climático describe el cambio en las condiciones de las condiciones generales, pero no solo si el cambio climático en una semana. Eso no es el cambio climático, porque los científicos de la NASA observan la superficie y están viendo cómo ha cambiado el tiempo durante una perioda de tiempo, no solo en una semana o en un mes, sino en una perioda de tiempo. Y lo que los científicos de NASA han descubierto es que en los últimos 20 años que han estado grabando esto, esos han sido los últimos años en record. ¿Quién puede darme un efecto de cambio climático? Tomás. El gas de greenhouse en el aire de los vehículos, planes y factores. ¡Fantástico! Ok, ¿por qué son los niveles de agua a un problema? Tyler. Porque, como, houses around the coast might end up like under war. Ok, so what can we do about climate change then? Well, we can do lots of things, ok, and we already are doing lots of things. So for example COP26, we've got all of these world leaders who have given us promises about what they are going to implement in their own countries. But here in Scotland, what are we doing? Well, we have got some wind farms, we are experimenting with wave energy, and we are promising to try and cut down our emissions into the atmosphere. Lots of different things like that. Since the beginning of the project, around April 2021, students have been performing parallel pupil-like research as part of their eco committees. They have been testing air and water pollution, CO2 levels, temperature, rainfall, doing litter analysis, and assessing biodiversity to create their action plans for taking environmental action. So we can compare the water to the water, as well as water, and water. We can compare the water to the water. So you can compare the water to the water in your body. En el caso de los problemas de agua, hay 4 horas de agua y hay que ser más agua. Por eso, tenemos que comer de agua normal. La agua tendrá una pH de 7. La temperatura de CO2 en la atmósfera causó agua acidificación, que significa que los valores de pH sonidos. En general, encontramos que la agua de agua cerca de los bosques, seawatch tratamiento, flores, y las plantas de agua, que el agua de acididad con un pH de 6 a 3. Tenemos que saber que el agua de acidificación haciéndose la energía de la ocean, afectando la vida mariana y el ecosistema. Ahora, tenemos el CO2 de 400 ppm. Y con este dato, tenemos que usar un código, y estos códigos que los colores de las células se pueden ver el agua de la temperatura, y el agua de la temperatura, el agua de la temperatura y el agua de la temperatura. Una de las experimentos que tenemos que hacer cada día es el agua de la estación. Y comparamos las relaciones que nos llevamos a la estación en el agua de la estación en el agua de la estación de la estación es 470 ppm. Y eso es un gran número, y tenemos que tenerlo de vuelta. David Attenborough, la semana pasada, dijo en el COP26, que la última vez que he checked, fue 414. Y ahora, es un paso hacia 470. Y si no los bajamos, que los bajamos, que los bajamos, que los bajamos. En el agua de la estación, que los bajamos. que significa que por cada millón de aire, 400 son carbono-dioxide moléculas. Antes de la industrialización, la concentración era de 280 ppm. Desde entonces, los valores han aumentado mucho, todo debido a la actividad humana, que amplifican el efecto natural de la naturaleza. Ahora, ¿qué haces ahora? Antes de ver, los datos son los datos que están en la colonia. También les informes que tienen información en la colonia. En los escuelos, los datos son los datos que tienen que tener información. Es una gran sensación. Los datos son los datos que tienen que hacer la colonia, son los datos que tienen que hacer la colonia. Pero, no han visto la colonia. No han visto la colonia. No han sabido cómo la colonia se ve. En el territorio, en el territorio, se han ido para el lichen análisis. Ellos han conseguido observar los lichens en la comunidad. Esta es la situación actual de nuestro ambiente y ahora tienen que preservar. Ellos han tenido que sentirse esto. La producción es más alta, la producción es más alta, la producción es más alta y la producción es más alta. La producción es más alta y la producción es más alta. La producción es menos como una producción es más alta y la producción es más alta. La producción es muy similar y para el territorio, la producción es más alta y es más alta. Lo siento que esta área no tiene mucho colorado. La producción es más alta, la producción es más alta. El equipo de la comunidad de los grupos de los grupos de la comunidad de los grupos de la comunidad. Las casas, las clases, las casas, las plásticas, en la playa grande. Plastic was a huge problem, wasn't it? So plastic was a huge issue. Why is that a problem, for things like that to just be lying around, on the ground, in our local community? What problems could that cause? What could happen? Microplastics, all the people in the body, even the blood, the blood, the blood. They realised how much of an impact litter has on our local community in Blackburn. And I think for them, it's really put a lot of energy into them. They really want to take action against the problems that they're seeing in their local community. Tuck, 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 tuck. Oh, how many people are in the room? They're in the room. 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 They're having an experience in the room. They're not done. They don't need to be done. They don't need to be done. They don't need to be done. They're not done. they're done. This is it. Students have also used artworks to spread environmental awareness and inspire climate action, becoming role models in their communities en la lucha contra el cambio climático. sus temas de Tallagera y todo se les sabe a la otra lengua inclusive, etc y todo elко ilk de la calle es un motivo, se transforma al cambiar para que no se vea. No se vean los uresos, lo no se vea se aguantar a las personas, se vea la fama, la sociedad, las alumnos, se vea como si fuera, se vea. Los estudiantes siempre están mirando. Lo que yo y el doctor Seda Jane hemos estado haciendo es working con con los niños en la clase o en Zoom para enseñarles cómo estructurar un libro y cómo diseñar y diseñar un libro de los personajes para hacer sus películas. Pero primero, diseñar un personaje superhéroe basado en sus propias ideas climáticas climáticas. También ha sido muy abierta en dealing con los niños y descubrimos cómo conocen sobre la situación climática climática, mucho más de lo que yo hubiera hecho en ese edificio. Las escuelas y las escuelas han empezado a ser más activas en implementar iniciativas de plástica, antilaterales, plantar y rewilder, y comenzar con innovaciones para resolver la crisis climática climática. Ahora se realiza la importancia de tomar inmediato de acción climática climática. Las escuelas han empezado a hacer un proyecto de plantación de plantación, y en todas las escuelas han empezado a hacer un proyecto de plantación climática, y hacer fotos, videos, y hacer un proyecto de plantación climática, y hacer un nuevo sistema de plantación climática. Las escuelas han empezado a hacer un proyecto de plantación climática, y hacer un proyecto de plantación climática, y la mayoría de las escuelas han empezado a hacer un proyecto de plantación climática, porque, incluso si cada persona no se escucha, incluso si solo una persona ha escuchado, entonces ellos 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 lesionan, o sea, pues, yo estaba en esta web y le dije a un proyecto, No, 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 no. No, 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 no. There might not be an earth and there might not be people because if people keep on putting the earth in there might not be anything. We just want you to take more action. We want you to take action now. We believe that promoting capacity building by empowering in environmental education and creating global connections is key to tackle global issues like the climate crisis. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time.